¡Marsas! ¡Hola, bien! Este pasado lo dejan bien. ¡Ale, hombre! ¡Muy a dar! Te voy a dar la restera que manda pa' un paso doble con arte desde un hechizo del rumbo por algo paco de toeto fue el padre se ha de mezclar todo el ritmo del mundo con tres o cuatro destellos del faro y la cadencia que marca la bola con un poco bien templado y hay que saber añadirle la melodía con que Antonio tantos años me lo crió le eche un poquitito de ese don aire con el que Enrique no lo vivió y pa' que suena Cádiz debe premiarlo que el lunes sabe de la blanca se lo ha supleído un peñito que sin notarlo se arranca un gole con la compa profundo y la solera que es un poder de esta tierra que suele sentir impotente como la pose de los cabales como la del Silva moreno, burro y los catanes poniéndole la armada que le haga entreveser si entonces no te acumularte por todas partes abre la puerta que hace que con fuerza la sangre hierba aportó su pena no dupe de lo que hay es que escucha como suena elegante y poderoso un paso doble de Cádiz que bonito piropo a la tacita de plata el de este paso doble de Manuel Pésir Piniela cuya música es de José Antonio Romero Lobón hay que hacer referencia también aquí al excelente trabajo de los maquilladores que son Juan Carlos Romero y María del Mar Granado ha sido una receta mágica para componer para componer sí señor vamos a escuchar el segundo paso doble de La Guasa de Cai desde el sur de mi pecado también yo voy a proponerte una tregua que queremos que nos cubren tantas heridas de siglos abiertas Andalucía negocia sin balas Andalucía negocia sin muertos pero mi pena que me la escucha con un voto de respeto si yo no tengo más preso en mi futuro y un orgullo que está harto ya de tragar la blanca y verde fue siempre noble y un orgullo que me la escucha y un orgullo que me la escucha y un orgullo que me la escucha no te pasen mis sueños más por la urna porque no maté oye claro lo que te cuento yo solo quiero que seas molesto con este pueblo que si las manos tienen manchas de sangre desde trabajo y esfuerzo escucha la constitución yo la siento mía y la respeto yo empecé a dar un me siento de España y la llevo dentro por más que me quede yo no reniego de mi país por eso cuando veo que el norte te chantarea con amenaza saca lo que quiere y Andalucía ni la amiga la entraña se me queman intentando convencerme que paluchas por mi tierra no hacen falta en metrallera tipo de comodines de cartas ¿no? efectivamente es un tipo muy vistoso y me recuerda precisamente a una compasa que vino de San Fernando con un tipo muy similar Viva el capi que ya está enrachado y este año seguro vamos a subir aunque yo no veo al presidente que hace condiciones para ti una entrevista le hicieron una nota y una cosa le puse decir creen que desde aquí a cinco años llegaremos a la Champions League yo no sé si a la liga del Champions pero a la del Figa seguro que sí si nos gusta hacer burlón fácil está un lamento un jueguita pillo y chucó no sé si a la liga del Carnaval no es que estemos medio locos esta es la guasa de Carahí en la semana de Carnaval me voy a la carpa y la comortar a mi casa me voy dando tumbo y llego a las cinco de la madrugada y me encuentro allí a mi parienta en la cama en pelota gota con un moro de un metro noventa y me tiro encendiendo la luz mira Paco esto es un morazo y no pilla mía lo que llevas tú si nos gusta hacer burlón fácil está un lamento un jueguita pillo y chucó no es que estemos medio locos esta es la guasa de Carahí a continuación vino la comparsa la guasa de Carahí con letras de Manuel Pérez y música de José Antonio Romero con este tipo espectacular se presentaron también en las semifinales del concurso de coplas del Gran Teatro Falla vamos a escuchar un paso doble a los terrenos de Astilleros anda Cati que me han dicho que pronto vas a parir un cae nuevo que van a ser los terrenos que hasta hace poco a cuna bastillero y hasta me han dicho que habrá un monumento a quien la vi entre sus muros perdieron y dime tú si habrá un bebé ni aunque talle lo que con una vida vale un monumento que guarde tantos sudores tanta fatiga y esfuerzo y la ilusión de aquellos días de bodadura que hasta más fuerte brillaba el sol quien tallará la rabia de que luchando en nuestras calles una reconversión para daros que habían sacado unos desarmados para ahogarnos habrá quien sepa como talla el coraje de quien defiende el trabajo no olvides que hay por un momento que el ajillero te dio la guía saliste adelante con los esfuerzos día tras día de unos hombres a los que un monumento no arreglará y piensa que si yo pudiera venir a pedirte algún homenaje sería que luchara con todo el alma para recordarle a quien maneja tu silo que para ellos un monumento el castillero está abierto dando trabajo a sus hijos los terrenos de astilleros de los antiguos astilleros terrenos ociosos tal como se les conoce en Cádiz sobre los que se va a construir pues una serie de viviendas un Cádiz nuevo que es el que se refieren en este paso doble que acabamos de escuchar la guasa de Cai vamos a escucharles ahora uno de los cumple interpretaron en su segundo pase de semifinales ola se paculli 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 de semifinales lo que es Pinochet si nos gusta hacer burlón fácil está burlando un cuerguita pillo y un flot la mirada y el guía no es que estemos medio locos mientras la guasa de Cai ¡Bravo!